Vamos a ir a un lugar que se llama San Vicente Chilo Xochitla ¿Para qué se complica? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un videoblog más Nos vamos a ir a San Vicente Chilo Xochitla A la decimatercera feria nacional del taco de canasta Y ahorita Chucha nos va a explicar un poco de lo que es el taco de canasta Ya que le gusta cocinar y es una persona que le gusta el arte culinario No te dejan el tufo así a cebolla, puta, qué sabrosa Pues el taco de canasta básicamente, como dice el nombre, vienen en canasta Pero son pequeños taquitos así, no los conocen Los hacen de varios sabores, de chicharrón, de peón, de agua, de papo Dentro de lo más rico que tienen es esa grasita con la que se cocina Son bien grasosos y la salsa que es lo especial Sin la salsa no se abre el taco Esos son los tacos de canasta ¿Cuántos tacos más? Tres tacos por cuatro, cuatro tacos por orden de diez pesos Complimento Bueno amigos, pues ya nos dirigíamos a la feria del taco Que se lleva a cabo en una localidad del municipio de Nativitas Que como ya les dijimos es San Vicente Chilo Xochitla Ubicado en el estado de Tlaxcala Este lugar es reconocido por esta producción de los tacos de canasta Desde la década de 1940 Los pobladores se han dedicado a la venta de este antojito representante del estado de Tlaxcala Y se han dirigido a otros estados como la Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, entre muchos otros Desde el año 2005 Esta localidad celebra la feria del taco de canasta Cada primer domingo de diciembre Y durante el camino antes de llegar a la zona centro de esta localidad Nos encontramos con el tradicional desfile En el cual la gente sale a dar un recorrido por las principales calles de esta localidad Con la imagen de San Vicente y los taqueros detrás de ella Y se les da un recorrido por la zona centro de canasta después de que pasó el desfile nos dirigimos a la zona centro y nos encontramos a unos hermanos motociclistas que también venían a la feria del taco desde hidalgo a entrar a la iglesia pero no hay para quedarse aquí donde podemos dejarla? en un asesinamiento encontramos donde dejar las motos y ahora sí íbamos todos ansiosos y con mucha hambre a la feria del taco ya estamos en San Vicente, Xilo Xochitla y ahorita vamos a ir un poco al centro precisamente en este lugar salen muchos taqueros de canasta a venderlos no solo en el estado de Tlaxcala sino también salen al estado de Hidalgo, la ciudad de México y al estado de Puebla este es el lugar originario de estos buenos tacos también son conocidos como tacos de muerte lenta por el método de preparación por todo el aceite que llevan y claramente por la salsa tampicosa así que vamos a darle al tushke y ahorita vamos a ver pasar a la reina de Xilo Xochitla y de verdad es impresionante el número de personas que se conglomera para este evento en verdad estando ahí eso era un caos por favor den espacio den espacio para que pasen para que pasen bicicletas siguen llegando canasta siguen llegando bicicletas por favor den espacio según el programa estaba por llevarse a cabo la misa es por ello que los taqueros se estaban formando pero la misa no iba a ser en la iglesia sino en la explanada nosotros después de engentarnos entre tanto grito empujón mejor decidimos salir de ahí para visitar la iglesia pero no sin antes tomarnos la foto del recuerdo con el taco de canasta una de las cosas que reconocen a un taquero es su bici la canasta envuelta en un plástico azul cuando veas esta señal seguramente es porque hay un taquero y un bote de mayonesa salsa verde, salsa roja y salsa guacamole continuación vamos a entrar a la iglesia de San Vicente la primera persona que ha venido tacos es de acá fue de acá ya fallecieron los primeros originarios ya fallecieron entonces de ahí quedaron los hijos y nietos y todos trabajaban en México todos vendían en México después unos se venían para acá y ya empezaron a vender acá ya se reparten aquí todos se llamaba Erasto Pérez el primero que vendió tacos y otro que se llama Marcial Hernández ese todavía vivo y ya está viejito esos son los primeros que vendieron tacos pues por ejemplo el chicharrón pues tiene que ser chicharrón prensado hay que pecarlo bien hay que freírlo con chile ancho con su aceite y su agüita y darle el sazón los frijoles hay que machacarlos bien con molino de mano se fríen bien y ya se echa su cebollita la papa pues es bien picadita se fríe también y se deselecha también cebolla bien picada fina entonces la salsa pues hay que preparar con chiles chiles serranos tomates picaditas con cilantro antes se hacía con cilantro cilantro y cebolla la salsa entonces ya se preparan así esa es la preparación más o menos la tortilla cuando se hace en los tacos se sirve en los tacos se le echa la comida y se van enchilando en la grasa del chicharrón unos a otros les echan fríen el aceite los queman el aceite limpio y les echan el aceite quemado así es por eso ya hay de fuera de otros pueblos ya de otros pueblos están haciendo lo mismo pero a sabor y originales de San Vicente en la conferia del taco pues todavía estoy esperando un taco güey, tiene que conformar con unas alitas y un chico de gente pues es la primera feria del taco a la que vengo pero no me he comido un taco ¿crees comer un taco? pues espero pero todos los taqueros están recibiendo no sé cómo hoy están más adelante espero que sí por lo menos uno era la intención ¡Gracias! ¡Gracias! pues no sé cuál sea la logística pero se ve que va a estar muy pesado el asunto nos esperamos alcanzar unos tacos hay muy pocos taqueros yo me esperaba así unos 100 unos taqueros unos 20 no creo que va a caerse todos sus tacos para toda la gente que está aquí esto va a acabar en putazos quiero pan con helado seguro quiero pan con helado una deuda con la sociedad más tarde bueno amigos pues ya estamos saliendo de la feria del taco donde no comimos ningún taco porque hay una fila enorme en la que espera la gente pues pasar por unos cuantos tacos que yo creo que no van a alcanzar porque son muy pocos taqueros los que pues lamentablemente venimos a la feria del taco sin comer tacos sin saber o vivir la experiencia de comer tacos ¿ustedes qué opinan? está padre porque bueno al final de cuentas es un evento que le trae algo al pueblo a la comunidad pero si está muy mal organizado yo quería mis tacos de chicharrón con salchita y limón pero la fila está muy enorme de todas formas no me iba a alcanzar yo opino que faltan muchos tacos para todos y pues nos vamos de regreso porque no hay tacos pues así es como terminamos este viaje amigos donde venimos a una feria del taco sin comer tacos la logística es un poco difícil comprendo la situación porque hay mucha 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 gente organizar a todos los taqueros y a toda la gente es muy difícil lo que comentaba uno de los organizadores ahí que estaba en el estrado en el podio es que cada vez hay menos taqueros esto es por la mala organización de que llega mucha gente no solo del estado sino de otros estados como Puebla Hidalgo Ciudad de México los alrededores de la zona centro del país entonces pues toda esa gente no lleva una organización y como los tacos son gratis pues la gente se abalanza por estos tacos ¿no? así que pues lamentablemente no probamos tacos pero se ve que es un evento que te busca dar a conocer un poco de las tradiciones de este bello pueblo así que pues con esto terminamos este viaje nos vemos la próxima semana y pues disfruten disfruten la vida y nos vemos en el próximo video ¡Vámonos! ¡Gracias!